Hola, ¿qué tal? Hemos llegado al episodio 11 de la historia Viaje a Empalado. ¡Qué rico! Una historia que estamos contando a todo el mundo en tres idiomas, ahora aquí en español. Mi nombre es Jorge Zahel. Bienvenido al canal Semential. Usted, venga conmigo. En el último episodio, número 10, todos los adultos tomaron un clérico durante el almuerzo y luego se fueron a dormir un ratito. Estaban atrapados en aquel rincón del mundo, pero felices por las vacaciones forzadas. Y ahora vamos adelante con nuestra historia. Dale. Después del merecido descanso, a media tarde de aquel hermoso domingo, empezó a llover con fuerza, retrasando la salida del ómnibus, cuyo conductor no quería correr el riesgo de quedarse atascado. Don Negro y sus pasajeros pretendían regresar a Santa Elena el domingo por la tarde, después del almuerzo, pero la torrencial tormenta no lo permitía. La larga siesta de la tarde les había dado energías renovadas, pero no pudieron evitar sentirse un poco preocupados, ya que el camino estaba cerrado. Y aunque a veces amainaba la lluvia, no cesaba del todo, lo que les obligaba a resignarse, tratando de acomodarse lo mejor que podían, dado que no había previsión de reapertura del camino, y no sabían cuántos días tendrían que esperar. Muchos de aquellos adultos nunca habían salido de su rutina en toda su vida. Y Don Negro, el único aventurero, lo sabía. Entonces trató de ayudar a todos a disfrutar al máximo de las vacaciones forzadas, y ni siquiera tuvo que esforzarse mucho. Bueno, Don Negro se ganó el derecho a salir oficialmente con su amada. Pero, lamentablemente, se vio enredado en otros problemas, pues con el ómnibus incapaz de continuar el viaje, él no podría regresar a su trabajo de chofer en la ruta Santa Helena-Asunción. Ahora, seamos honestos nosotros acá. ¿Qué importa esto? Trabajo, dinero, carrera. Esto no es nada comparado con lo que significa vivir el amor. Mira, el que le fue bien en el amor terminó haciendo lo único que realmente importa en la vida, ¿verdad? ¡No! Si te aseguro que vivir el amor es lo único que importa en la vida. Sepa, lo que cada uno de nosotros más desea en la vida, incluso si ni siquiera lo recordamos, es amar y ser amado. Y por eso estoy aquí, para recordártelo. Bueno, y esto Don Negro lo logró. En cuanto al resto, ¡oh, por favor! Es solo el resto. Aquel que tiene el amor, tiene todo. Bueno, yo fui uno de los que perdió al amor de su vida. Sí, mi amada se fue muy temprano, muy joven, pero todavía la encuentro en mis sueños. Ah, el amor. Ahora, déjame decirte una cosa, muchacho o muchacha. Esta es exactamente la razón por la que escribí el Manual del Hombre Enamorado, mi libro, para hacerte recordar lo que realmente quieres. Vale. Adelante. 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 en matrimonio. Por eso me contuve. No sabía cuál sería la reacción de sus padres. ¿Qué es esto, muchacho? Dijo el tío Fidel. Dejame ver. ¡Qué cosa más linda! ¿Y por qué no tuviste el coraje? Negrito, te admiro por el coraje que has tenido hasta ahora al organizar tal evento sin ser invitado. Pero confieso que me quedé triste por eso, negrito. Después de todo, ¿no quieres casarte con la niña Azucena? ¡Claro, tío! ¡Claro que me quiero casar! Pero... pero... yo... Ya no importa, interrumpió Fidel. Mira, chico. No te preocupes. Yo te ayudo. Y esto lo vamos a resolver ahora mismo. Concluyó. Don Negro inmediatamente comenzó a sonreír. No sabía lo que iba a hacer Fidel, pero confiaba en aquel hombre. Y el tío Fidel ya se dirigió al jefe de la bandita de San Lorenzo, quienes también se quedaron atrapados allí por las lluvias. Y prácticamente les ordenó que se prepararan para tocar una canción especial bajo el fuerte argumento de que, en unos minutos, Don Negro haría una solicitud formal de compromiso matrimonial a su amada Azucena. Y la banda aceptó la tarea de buena gana, feliz de poder servir a su amigo y entretener a todos. Entonces, Fidel le pidió a Negrito que se pusiera ropa más formal y, mientras tanto, fue a hablar con los padres de Azucena, invitándolos al... salón principal. Ja, ja, ja. La sala de estar cuya pared había sido derribada para acomodar mejor los festejos. Y pronto estaban todos allí, Negrito, en medio del salón, vestido con una chaqueta, le hizo un gesto a Azucena, llamándola para que se acercara. La banda estaba lista bajo la batuta del maestro Fidel. Ja, ja. Orgulloso de ser el patrocinador de tal unión en aquel momento. La verdad es que Don Negro, el apuesto mulato, era tan sencillo, humilde y simultáneamente grandioso que no había nadie que pudiera resistirse a su manera dulce, pero decidida. Cuando llegó Azucena, Negrito se arrodilló ante la mirada de los casi cien espectadores que habían venido corriendo desde todos los lados de la finca para presenciar un evento que siempre toca profundamente cualquier ser humano. Silencio total. Pero Don Negro, tan emotivo y tímido, ni siquiera pronunció una palabra. Estaba tratando de contener aliento, lo cual fue notado por todos. De hecho, sus lágrimas hablaron más fuerte que cualquier discurso elocuente. Simplemente sacó la caja con el anillo de su bolsillo y lo puso en el dedo anular de la mano derecha de su amada. Azucena, por su parte, no sabía si reía o lloraba. Estaba emocionada, encantada y extasiada. Había soñado con aquel momento desde la primera vez que Negrito se le acercó a los 12 años, cuando ella regresaba de la escuela. Era un sueño encantado que se hacía realidad de una forma que ni siquiera había creído posible. Y Don Negro apenas se levantó y la banda, a la señal del maestro Fidel, comenzó a tocar un vals. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y así, en aquel momento, allá en un pequeño lugar en medio de la nada, pero que había servido de escenario para el comienzo de un gran amor, una nueva fiesta empezaba, como si el resto del mundo ya no existiera más. ¡Ja, ja! Ese mismo domingo por la noche, mientras se preparaban para la cena y la cama, una de las vacas preñadas de Doña Huilda, madre de Azucena, dio a luz. Y algo no debía andar muy bien, porque el pobre animal mugía como si lo estuvieran desollando. Al poco tiempo, algunos vecinos se apresuraron a intentar ayudar, pero nada parecía calmar a la pobre. En Palado era solo un pequeño pueblo con servicios deficientes y la posibilidad de encontrar un veterinario con licencia en 1957 era nula. Además, la mayoría de las mujeres solían dar a luz en casa y a través de parteras, porque el hospital más cercano estaba a unos 200 kilómetros. Don Juan Cosme, el padre de Azucena, pensó que tendría que sacrificar a la vaca, aunque solo fuera para deshacerse de sus gritos de agonía. Para empeorar las cosas, la lluvia no amainaba. Fue entonces cuando Don Negro se acordó del doctor Pacheco, a cuya hija había ayudado en aquel restaurante Posada y sugirió enviar a alguien a caballo a solicitar al médico, que aunque no era veterinario, seguro que les ayudaría con aquel problema. ¿Recuerdas al doctor Pacheco y su hija? ¿Aquella joven que se sintió mal al inicio, al medio del viaje? Sí, aquella muchacha en la estación de servicio que tuvo un ataque y fue ayudada por Don Negro. Bueno, este es el doctor Pacheco y su hija. Bueno, a pesar de ser humilde, Don Negro tenía una visión optimista y positiva de todo. Era aquel tipo de persona que tiene una convicción que le sale del alma, una certeza que le dice que siempre hay una solución ideal para todo. Y eso fue lo que hizo en aquel momento de la vaca. No pensó demasiado, confió en sus sentimientos y actuó. Bueno, ahora te digo, ¿sabías que cada problema trae consigo su propia solución? No, pues les digo que Don Negro sabía de eso intuitivamente. Y también sabía que uno tiene que elevarse por encima del nivel del problema para resolverlo. Bueno, si quieres saber más sobre este tema, te dejo un regalo en la descripción de este video. Un link a una publicación, un post, en el blog Onigia, mi blog, donde se explica a profundidad este tema. Es gratis. De nada. Entonces el primo Tobías, de 18 años, cabalgó bajo la lluvia en un hermoso alazán para buscar al Dr. Pacheco, quien estaba cenando con su familia cuando llegó el joven. El Dr. José Pacheco era tranquilo y de pocas palabras. La medicina en su vida era más un pasatiempo que una profesión bien pagada, ya que casi todos sus pacientes eran tan pobres que solo podían pagar con huevos, queso, lechones, pollitos o saquitos de maíz de poroto, un pariente de los frijoles o entonces de maní. Pero no le importaba, porque su negocio con la posada y la estación de servicio le permitía ganar lo suficiente para una vida tranquila y rica. Amaba su papel de médico de aquellos campesinos rústicos e ingenuos y lo siguió hasta los 86 años cuando vendría a fallecer plácidamente mientras dormía. Volviendo a aquella noche especial, el Dr. Pacheco, ante el anuncio de una emergencia médica y sin decir palabra, montó en el alazán junto a Tobías y, con su maleta de cuero marrón, se dirigió hacia la insólita parturienta, sin saber más detalles ni quién era la muchacha. Y eso fue exactamente lo que Don Negro le había pedido a Tobías, que no revelara detalles de la paciente. No quería arriesgarse a que el médico se negara a venir. Cuando el médico llegó a la finca, todo le pareció más una fiesta que una emergencia grave. Mira, en la sala principal, la bandita de San Lorenzo iba a toda velocidad, compitiendo con el mugido de la vaca en agonía que el médico aún no había notado. Y esto fue algo que el doctor no entendió al principio. Sí, mira, para él, que acababa de llegar a ese lugar, era obvio que tanta celebración y alegría así, no encajaban en un escenario donde había una persona moribunda. No parecían preocuparse por la emergencia. ¿Qué locura? Pensó el médico. ¿Será que están todos borrachos? Se preguntó en selección. Después que supo quién era su paciente, una vaca, jeje. El doctor Pacheco no pudo negarse a atenderla y corrió hacia ella, que estaba tan débil que ella se quejaba en voz baja, totalmente entregada a su sufrimiento. El médico se puso rápidamente los guantes y, con su estetoscopio, examinó cuidadosamente el cuerpo del animal y siguió escuchando a la vaca durante unos 10 minutos, profundamente concentrado. Todos a su alrededor hablaban al mismo tiempo, hacían preguntas y se ofrecieron a ayudar, pero él no dijo nada, ni siquiera miró a nadie. El doctor Pacheco era alto y corpulento, y de pronto todos lo vieron con el brazo metido hasta las axilas en el trasero de la vaca moribunda, gritando, ¡Ayúdame aquí! ¡Ayúdame aquí! Sin entender muy bien lo que él quería, dos hombres literalmente se sentaron en el vientre del pobre animal mientras trataban de empujar al ternero por nacer. Don Negro, que tampoco era pequeño, agarró al médico por la cintura y tiró con todas sus fuerzas junto con él. Y sorprendentemente, otros cuatro hombres hicieron lo mismo de Don Negro, uno agarrado a la cintura del otro, tirando y tirando. ¡Qué escena tan improbable, impactante y sensacional! En medio de la lluvia implacable, media docena de hombres se aferraban unos a otros como si fueran parte de una tira de chorizos, gritando y tirando del ternero que se negaban a hacer. Varias veces, esa tira hecha de hombres se cayó al suelo. Los otros dos hombres se bajaron de la panza de la vaca y también se alinearon con los demás. En total, ocho hombres, aferrándose unos a otros, tirando del ternero testarudo. Pero el esfuerzo valió la pena. Cuando dieron el séptimo tirón, todos cayeron de espaldas nuevamente, uno encima de otro y el Dr. Pacheco encima de todos, empapado en sangre, teniendo al ternero a cuatro patas a su alrededor, con los ojos muy abiertos por el pánico y tratando de recomponerse y deshacerse de él. ¡Qué parto más complicado, eh! Y recordando que el Dr. Pacheco no era veterinario, no. ¡Oh, ciertamente nunca olvidó tal hazaña! En aquel momento también, la vaca madre dio su último suspiro, finalmente liberada de aquella prolongada prueba. Pero el ternero que recibió el nombre inmediato de su salvador, Pacheco, era fuerte y saludable y era de un tamaño tan enorme que a nadie le extrañó que hubiera tenido tantos problemas para nacer. Él y el potro Saino, regalo de Don Negro a su suegro, fueron amamentados con leche de otras vacas. Y esa noche, todos celebraron con alegría, a pesar del fallecimiento de la vaca madre. ¡Muuu! ¡Jeje! Por su parte, el Dr. Pacheco fue, junto con los demás ayudantes ensangrentados, a bañarse en el riachuelo en la parte trasera de la propiedad. Estaba lloviendo, pero no lo suficiente como para impedir que disfrutaran de la hermosa luna creciente, que era aún más radiante y evidente en aquel cielo sin estrellas. Los hombres estaban algo eufóricos y se tiraron al agua, con ropa y todo, gritando como niños, y sobre todo el médico, dando rienda suelta a años de represión y negación semi-conscientes, que finalmente ahora estaba logrando liberar. Don Negro se quitó la ropa y empezó a lavarla allí mismo, escupiéndola y alegando que la saliva era un blanqueador natural, riéndose a carcajadas y siendo imitado por otros, especialmente por el médico, cuya bata ya no era blanca hacía mucho tiempo. ¿Sabía que esto es verdad? Sí, las enzimas de la saliva realmente funcionan en las manchas de ropa, las quitan, y los fabricantes de jabón en Volvo lo saben, pero Don Negro también. Ja, ja. Después de unos 20 minutos de este juego, todos regresaron a sus casas. Algunos, envueltos en toallas o sábanas, se sentaron en silletes alrededor del fuego de la cocina de Doña Huilda, disfrutando de un hirviente cosido negro. Don Negro le prestó ropa al doctor Pacheco, quien se fue mucho más hablador que cuando llegó. Luego se fueron a dormir felices y satisfechos, arrollados por la lluvia que siguió cayendo hasta parte de la mañana siguiente. El patriarca Juan Cosme Cáceres tenía en su propia casa una pequeña tienda que, a pesar de ser sencilla, lograba satisfacer la demanda del pequeño pueblo e incluso de los viajeros que pasaban con frecuencia por el lugar. Además, tenía una chacra no lejos de casa, donde sembraba frutas, mandioca, poroto, maíz y, principalmente, naranja jai, de la que extraía una esencia que vendía a buen precio en las ciudades más grandes. También plantaba tabaco que, dependiendo de la cosecha, era una muy buena apuesta económica. No era rico, pero estaba lejos de ser pobre y le gustaba quejarse en broma de que le tomó seis meses reponer su despensa y recuperarse del agujero financiero que sus invitados inesperados habían dejado en su visita. Aún así, admitía que le había encantado. pasó años jugando ser el jefe y todopoderoso frente a sus amigos debido a la hermosa fiesta de 15 de su hija, debido a su hábil y creativo yerno y a los eventos que siguieron. Mira, Juan Cosme, este yerno tuyo fue un verdadero huracán de alegría, ¿eh? Y, ¿sabes que esto es bueno? Pues la alegría es el ingrediente principal de la magia en la creación de nuestras vidas. ¡Qué maravilla! Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado. Nosotros nos vemos en el próximo video, el próximo episodio. Hasta luego, ¡dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!